O sea, tú te vas en un momento económico en este país muy serio de inflación, tú te vas a finales del mes de junio, cuando está todo el mundo pagando el impuesto sobre la renta, pero sobre todo te vas en el Falcon, una ministra con sus secretarias de Estado, se va en el avión oficial, no viaja como el resto de los ministros en un avión en clase... Que sale más barato. No, no, no sé si te sale más barato, pero desde luego no viajas en Falcon, que es lo que estás criticando constantemente cuando no estás tú en el gobierno.